Recientemente tuvimos la placentera sorpresa de que Metroid Prime Remaster llegaría al Nintendo Switch. ¿Vale la pena jugar este juego o es otro remaster mediocre? De regreso a Talon IV. Después de los eventos de Metroid o su remake Metroid Zero Mission, Samus Aran está siguiendo los pasos de piratas espaciales, lo cual la lleva a una nave donde parece que varios experimentos salieron mal. Dentro de esta nave se encuentra a Meta Ridley, una versión alterna de su archienemigo. Meta Ridley huye a un planeta cercano conocido como Talon IV, que era habitado por los Chozo, y Samus lo persigue. Todo parece en orden, pero a través de su exploración de Talon IV se da cuenta que algo está muy mal, con un nuevo elemento conocido como Fazon, ya que está corrompiendo al planeta entero. ¿Podrá Samus lidiar con esta situación? El juego no cuenta con mucha narrativa, pero utiliza bastante la narrativa ambiental, y puedes conocer más detalles a través de diferentes objetos escaneables en el mundo. Algo que no puede ser ignorado es el impacto que tuvo a Metroid Prime dentro de los Metroidvanias y los juegos de disparos en primera persona. Para aquellos que desconocen el término Metroidvania, este consiste en un subgénero de acción y plataformas que se caracteriza por una progresión no lineal. Generalmente, los títulos de este tipo eran y siguen siendo en 2D, pero Metroid Prime logró demostrar que el 3D no era una barrera. El mundo completo está conectado, pero deberás de regresar a ciertos lugares cuando tengas nuevas habilidades desbloqueadas para continuar la progresión u obtener misiles y tanques de energía extra. Poco a poco en el género, tu personaje pasa de ser débil a un ejército de una sola persona, y Metroid domina este concepto a la perfección. En el caso de los shooters, demostró que se podía hacer algo más que uno genérico gracias a las mecánicas de exploración. En su forma original, Metroid Prime era un juego legendario por su jugabilidad. La combinación de combate frenético, la solución de rompecabezas, exploración y forma de interactuar con el mundo, lo hacían un juego muy bueno y quizás solo tenía que mejorar los visuales para justificar un remaster. En este caso, también se mejoraron varios aspectos de jugabilidad. Para empezar, el juego se adaptó a los shooters modernos y ahora tu joystick derecho sirve para ajustar la mira, cosa que no era posible en el original, pero si extrañas ese modo, también puedes jugarlo así. Eso y una serie de opciones nuevas para los controles hacen que la experiencia se vea y se sienta más fluida de lo que recordábamos. Definitivamente se siente mejor jugar esta versión que su antecesor. Mi único problema aquí es que por alguna razón los Joy-Cons no se sienten cómodos por los gatillos. Recomendamos un Pro Controller o alguna variante de este para disfrutar la experiencia al máximo. Metroid Prime Remaster es un juego con una gran cantidad de elementos coleccionables. Por una parte, tiene las mejoras para Samus, los misiles, los tanques de energía extra, etc. Por otra parte, tienes los objetos escaneables que te permiten obtener más información sobre la historia y los animales que habitan Talon 4, entre otras cosas. Si bien escanear todo se puede sentir un poco anticuado, es algo opcional en la mayoría de las situaciones. Pero para aquellos jugadores veteranos, entienden la sensación de completar el juego al 100%. Presentación genial. 20 años después del original, definitivamente se puede notar la diferencia visual y el rendimiento. Para empezar, Metroid Prime Remaster cuenta con mejores efectos de iluminación, partículas y Samus se ve mejor que nunca. Las cinemáticas también lucen mejor que nunca. El juego corre bastante bien en modo sobremesa y portátil, aunque a veces sí se puede notar la carga de texturas en lo que te vas moviendo alrededor del mundo. Pero fuera de este detalle, no noté ningún bug o otras cosas que se vieran mal. Los cambios ayudan a que lugares icónicos como Fendrana, las ruinas Chozo o las cavernas de Magmoor luzcan todavía más hermosas que lo que las recordábamos. Como cereza en el pastel, el título agrega los sólidos efectos de sonido y su banda sonora legendaria. En general, Metroid Prime Remastered te da una de las experiencias audiovisuales más llamativas dentro de la consola híbrida de Nintendo. Si bien no contiene muchos detalles extra, básicamente desbloqueas arte conceptual, banda sonora, etc., el juego te da un gran valor para lo que estás pagando, $39,99 dólares. En los últimos años, Nintendo ha sido criticado por hacer Forza $60 dólares. Pero con este paquete, estás pagando un juego con mucha rejugabilidad, visuales ad hoc a nuestros tiempos y con algunas mejoras de calidad. Y lo mejor es que nos mantendrá entretenidos mientras esperamos Metroid Prime 4. La calificación es de 9.0 A pesar de que este juego llegó de la nada, Metroid Prime Remastered es uno que merece ser jugado por nuevas audiencias. Para los veteranos de Metroid Prime, definitivamente es un remaster que puedo recomendar gracias a su precio razonable, mejoras visuales, rendimiento y mejoras de calidad en controles para hacer una experiencia que de por sí era genial en el Nintendo GameCube. El debate de cuál es el mejor Metroid siempre es muy controversial, pero este remaster se mete a la pelea, reemplazando su versión anterior en todos los sentidos.